Un poquito de volumen. Crecí sin derrochar, logré abrazar el mundo todo y más, mil sueños más, viví a mi modo. Dolor, dolor, lo conocí y recibí compensaciones, seguí sin vacilar, logré vencer las decepciones. Mi plan jamás falló y me mostró ni en un recodo. Y más, si mucho más, viví a mi modo. Esa fui yo que arremedí, hasta el azar quise conseguir. Si me oculté, si me arriesgué, lo que perdí, no lo lloré. Porque viví, siempre viví, a mi manera. Amé, también sufrí y compartí caminos largos. Perdí y rescaté, más no guardé tiempos amargos. Jamás me arrepentí, si amando vi, todos mis sueños lloré. Y si reí, fue a mi manera. ¿Qué pueden decir o criticar, si yo aprendí a renunciar? Si hay que morir y hay que pasar, nada de él sin entregar. Porque viví, siempre viví, a mi manera.